El 16 de junio te esperamos para celebrar el Día de la Bandera. Con Abriendo Surcos y el grupo Sueño Jovial, vamos a rendir homenaje a nuestra querida Celeste y Blanca. Agendalo, viernes 16, desde las 9 y 30 en el Amfiteatro General San Martín, nuestro sindicato no docente te esperará con chocolate y pastelitos. Aturk, siempre vamos por más. El camino que sea.